Continuamos en el living, recibimos ahora al médico pediatra Eduardo Regueira. Estaremos hablando de la enfermedad meningocócica, bueno, que ha estado en las noticias en estos últimos días porque han aumentado los casos, pero bueno, él nos comentaba también antes de estar al aire de que no hay que alarmarse por el momento. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, expliquemos un poco cuál es la situación actual de nuestro país, ¿por qué hay como una cierta preocupación ante el aumento de casos? Bueno, en realidad que nosotros como pediatras lo que tenemos es un estado de alerta, no alarma, alerta ante el aumento inusitado de casos de enfermedad meningocóxica, que han sido nueve casos en estos tres meses, que va casi cuatro, que tiene el 20-24. En realidad eso es lo que nos genera a nosotros en puerta de emergencia, en consulta, ante un niño que consulta por fiebre, dolor de cabeza, que está irritable, que está con vómitos, con síntomas que puede generar esta bacteria, estar atentos para, bueno, ver la evolución, pedir estudios, internación, etc. Pero la idea en realidad es transmitir tranquilidad, transmitir tranquilidad porque esto no es un brote, no estamos ante una epidemia, no es una endemia que requiera salir a vacunar a mansalva, generar medidas de aislamiento, cosas que uno lo primero se genera a la cabeza, como padre. En realidad es transmitir tranquilidad, charlar un poco sobre esta bacteria y, bueno, nada, viste que la información en la mano genera poder para tomar decisiones y tranquilidad para los padres. ¿Cómo va a jugar el rol de la Semana de Turismo, Semana Santa, teniendo en cuenta que tiene una prevalencia importante en menores de edad, en adolescentes, en los más chicos en general? ¿Juega un rol importante este parate que se viene? Y, bueno, es un buen arranque. Como pregunto es un buen arranque porque, claro, al no estar, no hacinados, pero no estar juntitos en clase, eso baja cualquier enfermedad de infecto contagiosa que se transmite vía aérea, que es lo que genera este meningococo. Cerca del 20, 25% de la población adolescente adulta tiene este germen a nivel de losofaringios que se puede transmitir. Esperemos que el Ministerio de Seguridad y el equipo de epidemiología sigan vigilando esta situación y, bueno, lo que vos decías, en turismo, al no haber clases, eso puede bajar el contagio o la posibilidad de que este germen siga. Porque, perdón, de por sí, si comparamos que no está bien porque, en definitiva, no es lo mismo, pero con el COVID-19, que es un virus, la contagiosidad o lo contagioso de la enfermedad, en este caso, es un poco menor. Claro, pensando en cómo se propaga, que es por vía aérea, esto genera que, sobre todo también el nexo epidemiológico, ¿no? Es decir, ante un, como te decía, un paciente, un niño, una niña que consulta por fiebre, preguntar si hay familiares enfermos y, bueno, si ha habido algún nexo epidemiológico, algún familiar que ha estado diagnosticado con meningitis, que tuvo meningococo, etc., o que recibió tratamiento antibiótico, quimio-profiláctico y, en base a eso, tomar decisiones. ¿Qué tan grave puede llegar a ser esta enfermedad? Sabemos que puede llegar a la mortandad, a que el niño pierda la vida, pero ¿qué porcentaje de personas que están infectadas con esta enfermedad, bueno, tienen este desenlace y, en caso de que no sea así, sí quedan consecuencias? Bueno, es una enfermedad que puede, que es un efecto contagiosa bacteriana, causada por el meningococo, que puede generar, es decir, un variopinto de enfermedades, desde enfermedades respiratorias bajas, neumonía, puede generar las meningitis, meningoencefalitis, puede generar también infecciones en distintas partes del cuerpo. El tema de la gravedad, de lo que se habla, de púrpura fulminante, que a nosotros los padres, y a los pediatras también, son situaciones de infecto contagiosas catastróficas, que puede llevar a la muerte de ese paciente. Y además muy rápido, ¿no? Y tiene una evolución muy rápida, tiene una evolución muy rápida, donde la grama HL a veces se nos va deteriorando en la cara, en la emergencia, que obviamente uno, ante la situación, la historia clínica, el examen físico, lo que uno va objetivando, el examen de la piel, por decir, esas lesiones purpúricas, se va deteriorando el niño, y bueno, obviamente ahí entramos a jugar en conjunto con el equipo STI, con la pediatría intensiva, para el manejo, el sostén de ese niño que tiene una enfermedad invasiva, grave, que es de baja prevalencia. Es decir, se dan de 30 a 40 casos al año de esta enfermedad, por eso es que llama la atención de que estos 9 casos en los primeros 3 meses. Repito, es de difícil diagnóstico al momento de seguirle a la evolución. Yo creo que... Pero 9 casos que ha generado 2 fallecimientos. Ha generado fallecimientos, sí, sí. A ver, uno no subestima, que quede claro, uno no subestima la gravedad, tampoco le quita trascendencia, le dé a transmitir tranquilidad, porque para esa persona que tiene un familiar fallecido con secuelas, es un 100%. Exacto. Pero, repito, yo creo que en eso la tranquilidad de cómo se está manejando el ministerio, al respecto de estar en todo momento saliendo a hablar, con las actualizaciones epidemiológicas, con el equipo de epidemiología, y ante cualquier cambio, aumento de los casos, etc., siempre ha pasado en todas las enfermedades infectocontagiosas que inmediatamente hay respuesta. ¿Y son enfermedades que dejan algún tipo de secuelas? Y puede dejar secuelas neurológicas, puede dejar también sordera, puede dejar elementos que van más allá de una infección respiratoria. De esos 30 o 40 casos, ¿de cuántos fallecidos estamos hablando? Bueno, no tengo ahora el dato puntual, pero puede oscilar entre 3, 4, 5, no es que de los 30 se mueren 25. 25, claro. No es un altísimo porcentaje. Repito, creo que es algo a tener en cuenta, sobre todo para los padres, los grupos de WhatsApp que explotan con el tema de la fiebre, las consultas en emergencia. La recomendación es seguir manejando las fiebres o los síntomas respiratorios como lo venimos manejando. Ante la presión de fiebre, el manejo con antitérmicos, las medidas físicas, los baños de agua tibia, en regazos si es bebé, por eso les calma la molestia de la fiebre. Si agrega otro síntoma, ante la duda hay que consultar, eso estamos de acuerdo. ¿Cuál es el momento, a tu entender, de decir, bueno, ya pasó determinado tiempo? Bueno, a ver, depende si sos primerizo o si es tu cuarto hijo. Viste que eso es fundamental. Tampoco andar con una vara midiendo, no, tenés que consultar, no tenés que consultar. Ante la duda tenés que consultar, vas a consultar. Y eso es un instinto. Está bien, ¿no? ¿No? Madre, padre, si tenés fiebre y tenés duda, vas a consultar. Consulta telefónica, vas a consulta telefónica, donde ahí se te van a hacer una serie de preguntas que eso va a derivar. ¿En qué? El médico que te atienda telefónicamente. Yo pensando en un hipotético caso que puedo consultar, con tu hijo con fiebre. Arranca con 39 fiebres, hace cuatro horas, y no se la podés bajar. 39, 39, no se la podés bajar. Tiene siete meses. Hay un poquito de moco, fiebre, fiebre, fiebre. Hacés la consulta telefónica y te van a ir derivando. Y te van a decir, bueno, antitérmico, las medidas físicas y los signos de reconsulta. Sí, sigue irritable, si está letárgico, si está decaído, si agrega vómitos, diarrea, lesiones en piel. Lo de las lesiones en piel es difícil a veces objetivar. Y pueden ir apareciendo. Claro, porque pueden aparecer o no. No, cuando hablamos de las petequias, que las petequias es esa lesión que es tipo una picadura de pulga, una picadura de pulga, de color rojo vinoso, que vos le pasas el dedo y no desaparece. Eso es una petequia. Que en realidad, cuando aparecen esas lesiones en mucha cantidad, más la fiebre, es igual a consultar. A veces es difícil con la ansiedad, con la angustia, son las 3 de la mañana. Sí, sí. Y eso genera... O puede ser el bebé alérgico o el niño alérgico. Puede ser cualquier otra cosa. Lo más peor que sea cualquier otra cosa antes que una lesión hemorrágica por... Pero, bueno, como decís, la consulta de repente no está de más. Consultar, es decir, ante la duda vas a consultar. Eso es inherente. Sí, sí. Repito, es inherente porque es algo y es instintivo. Intintivo. ¿No? La idea, repito, de esto y siempre es transmitir tranquilidad. Eduardo, hablábamos antes de estar al aire. En nuestro país tenemos dos vacunas que están disponibles. Capaz que te pido un poco que las expliques. Son vacunas que no están dentro de lo que es el esquema de vacunación. Por ende, hay que pagarlas aparte. O sea, tienen la posibilidad porque además son vacunas muy costosas. Estamos hablando de 5.000 pesos y son dos dosis que requiere cada niño. No todas las familias obviamente pueden acceder a pagar una vacuna. Primero, ¿por qué no están en el esquema de vacunación? ¿Qué tan efectivas son? Y si me explicás la diferencia entre las dos vacunas. Las vacunas que están homologadas por el Ministerio es la Vexero, que es el nombre comercial. Yo siempre con respecto a estos casos siempre digo lo mismo que yo no tengo conflicto de intereses. Sí, sí, claro. Hablar el tema de vacunas digo por las marcas comerciales, etcétera. Lo pasa por ahí. Bueno, pero está bueno aclararlo siempre, ¿no? Porque viste que no es gratis. Lamentablemente es un tema que tiene su costo para las familias. Y más, y si a eso le sumás el estrés, la angustia y a veces no manejan la información y es una plata. Sí, sí, claro. Te decía, la Vexero es el nombre comercial de la vacuna que protege contra el serotipo B del menino coco y después está la menactra que protege contra cuatro serotipos que también son cuatro letras A, C, W, Y que en realidad tienen su costo. No están dentro del esquema de vacunación obligatorio. El Ministerio decidió que no estén. no hay tampoco una epidemia o brotes por todas partes del Uruguay que requiera que te inmunizan a nuestros gurises. La recomendación es siempre que los padres lo charlen con su pediatra tratante en base a la situación clínica del niño, ¿no? O de la edad, de si tiene alguna comorbilidad, alguna patología que requiera que se vacune o se inmunice ante estos gérmenes. Eso tiene que ver un poco con la parte preventiva para no tener la enfermedad, pero una vez contagiada la enfermedad y que aparezcan los síntomas, ¿el tratamiento es como un antibiótico? ¿Cómo es esa parte? Bueno, depende, depende de la situación clínica del niño. A veces que ese germen puede generar las meningitis o meningoencefalitis que son inflamaciones de parte del sistema nervioso central que ahí tenés que manejarlo de manera general. Manejar la inflamación de esas meninges, manejar la infección, manejar el soporte vital de ese niño que puede generar un shock por la infección que requiere. Ya manejo a nivel intensivo con los pediatras intensivistas, con fluidos, con oxígeno y el soporte vital con el objetivo de que obviamente el niño no se muera y que no genere el fallo orgánico múltiple que puede generar este germen cuando está circulando en sangre. Esto es a nivel general de lo que puede generar esta bacteria y cómo se maneja a grosso modo en los centros intensivos. Ahora, recién hablaba Ale del tema de que se viene la semana de turismo, por ende, por un lado, es positivo porque se disipa un poco esta aglomeración en algunos centros educativos. También, muchas familias viajan al exterior y allí se puede llegar a incrementar o no el riesgo de acuerdo al destino. Es más, ahí entra a jugar más el tema del dengue, siendo Brasil, Argentina, que estamos rodeados, que el meningo. A ver, yo creo que vida normal, si me preguntás algo, mantener la vida normal, la vida que venimos teniendo ante la duda, ante la presencia de síntomas que ya vamos a consultar y no perder la calma. Repito, porque son situaciones donde está controlado, está vigilado de manera muy profesional y muy serio por parte del ministerio. Eduardo, me quedó una que tiene que ver con, si se tiene claro, obviamente, el periodo entre que sea un cuadro leve a un cuadro que puede llegar a ser grave, teniendo en cuenta, no sé, puede llegar a ser en horas que pase un cuadro... Tiene un periodo de incubación de dos a diez días. Entra a jugar mucho la clínica también, ¿no? Empieza con esa fiebre y si ese meningo es que está en sangre, puede pasar que en horas empiece con el deterioro de ese niño y si no es así puede pasar días que se genera la incubación. Pero... Un poco de suerte y verdad. Es que, bueno... ¿Cómo te toque? Yo creo que en la evolución día a día, es decir, consultás por fiebre, manejarlo en emergencia, examinarlo bien, explicar los síntomas de reconsulta, ¿no? Sobre todo sospecha ante ese lactante que está con fiebre, que está irritable, que está molesto, que no se calma en brazos de los padres, que está con mucho, mucho vómito, que a veces que está letárgico, así como que está somnoliento. En los bebés, ¿no? Cuando se llama la fontanela bombé, esa musuelita que está un poco abombada, bombé, por ahí la palabra, y cuando los padres no lo ven bien al niño. No lo veo bien, no lo veo bien, yo vine ayer, no lo veo bien. Y bueno, y obviamente, repito, con todo lo que charlamos recién, con la alerta que tenemos los pediatras en estos momentos, la solicitud de estudios y observación clínica si es necesario. Bien, bueno, tranquilidad, entonces, esas de las familias, con el deje, ¿cómo vienen? Bueno, hay casos autóctonos, han habido casos importados también. Acá entra a jugar mucho también, nosotros como población, el tema de descacharrizar, todo lo que se ha dicho hasta la alerta, el uso del repelente, y bueno, tener mucho cuidado con las zonas endémicas, si se viaja a Brasil, a Argentina, ante la consulta con fiebre, de caimiento también, llamaban por el mundo adulto. Los cuadros, el repelente es fundamental, ¿no? Los cuadros en menores de edad, niños y adolescentes, ¿suelen ser más graves que los adultos o eso depende de la cepa que tenga? Bueno, también depende mucho de la cepa y de lo que nos pueda mostrar los exámenes de sangre. Bien. Claro. Excelente. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, gracias por la invitación y bueno, a las órdenes para cuando se presenta.